Soy así, mi varón pequeño Pero le canso al amigo, al amigo que poligüe trigueño como yo Aunque eres muy blanco Pero le canso al amigo, al amigo que poligüe trigueño como yo Que alguien te acompaña, por el Cristo no está. No hay ningún ataquàn al amigo, al amigo que poligüe trágame al themselves Como yo pude, ni se lo pude vivir en eager. Por el творadores, mi amor, que poligüe tr 수ista Un papa, que poligüe tr elemental y de las malas Porque así canta el pueblo 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 Dios te bendiga Nadie se te va a llorar Dejen que ríen silencio Porque así canta el pueblo Y van a seguir escuchando la orquesta Que eso es lo más importante Vamos a darle el aplauso A la honorable alcaldesa Carmen Yulín Que son la persona que hace posible Que podamos estar aquí ¡La orquesta la celesta!